Y el llamado de urgencia de los organismos de socorro de Florencia y Alcaquetá hace parte de la agenda de la representante del departamento de Alcaquetá, Gilma Díaz Arias. Así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario. Para nosotros es muy gratificante saber que la representante a la Cámara, Gilma Díaz, ha abordado con mucha seriedad el tema de nosotros los bomberos y por ello hoy nos hace esta visita, para nosotros es muy importante. Y saber que el tema bomberil para ella también es un reto. Tenemos ya algunas propuestas que nos ha dado y va a ser un enlace con la Dirección Nacional de Bomberos Colombia para nosotros poder también tener ese apoyo desde la parte central. Sabemos que es un tema álgido, sabemos que la representante, aparte de ser la representante del Caquetá, pues es también nuestra representante ante la Dirección Nacional de Bomberos Colombia, que lo va a hacer de la mejor forma posible y esperamos un excelente resultado para beneficio de nuestra comunidad de Florencia, sobre todo en ese momento que estamos requiriendo elementos, materiales y equipos para poder hacer una verdadera atención en la comunidad. El compromiso está, obviamente, el compromiso no solamente es Florencia, el compromiso es Caquetá y de los 16 municipios pues tenemos 14 estaciones de cuerpos de bomberos donde vamos a estar apoyándolos. He venido trabajando ya desde la semana pasada con ellos, enterándome bien exactamente cuál es la necesidad que se requiere y donde vamos a estar trabajando por el cuerpo de bomberos y obviamente por los demás organismos de socorro, donde comprometida estoy ya con William, ya todo el equipo lo sabe. Vamos a empezar a hacer un trabajo desde el gobierno nacional, donde ya tenemos cada uno de nosotros tareas, donde vamos a pedir algunas citas a nivel nacional y pues vamos a estar en reunión directa con cada uno de ellos para poder tener un mejor cuerpo de bomberos.